Que es muy importante primero educarse antes que invertir y gastar el dinero y de pronto perderlo. Y quería hacer todo lo posible y educarme para lograrlo. Lo que destaca la educación en Iquenga es darnos cuenta que no necesitábamos un monto grandísimo para tener una inversión. Y lo otro era que no teníamos que resignarnos solamente a tener una empresa, sino que también podíamos tener cosas como tiempo, familia, todo al mismo tiempo. Entonces como que el tema de las creencias fue fundamental. También como que nos dimos cuenta que era mejor invertir después de haber analizado y generado como un estudio de las cosas para digamos que no perder plata. Si alguien no sabe inversiones, el mensaje es también entender financieramente cómo estás con tu pareja. Y hemos logrado sincronizarnos, revisar nuestras finanzas y hacerlo digamos de forma inteligente sin digamos exponernos y arriesgarnos. ¡Gracias!